Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar sobre la noticia que ha dominado el interés de la opinión pública en las últimas semanas, la crisis en la mina El Limón y el conflicto que ha derivado en confrontación en algunos casos con la policía antimotines, reacción, represión. Hay por lo menos cuatro trabajadores de la mina o miembros de la comunidad detenido, orden de captura para seis otras personas. Desafortunadamente a última hora nuestro colega Edi López no pudo estar presente en este programa pero nos acompaña Josefa Poveda. Josefa es la esposa de Humberto Rivas, el secretario general del sindicato independiente Pedro Roque y también Eva Pulido, ella es hija de César Pulido quien es presidente de la Federación de Excombatientes Históricos quienes han estado apoyando a los sindicalistas en esta lucha. Buenas noches Eva, Josefa, gracias por estar con nosotros. Empecemos por ubicar los hechos, su esposo, su padre, ¿cuándo fueron capturados y cómo? Bueno, ellos fueron capturados ellos a eso como a las once de la noche. Él venía de donde la mamá, ¿verdad? De ahí venía él, por lo que la mamá ella se cayó, se golpeó, entonces él decidió ir a verla y en ese transcurso de la noche él regresaba para el pueblo. Estamos hablando de eso, ¿fue miércoles en la noche o jueves? Así es, jueves, miércoles, miércoles por la noche. Eso, eso pasó. Y ustedes se han movilizado o están aquí en Managua haciendo gestiones en la Dirección de Auxilio Judicial, ¿cuál es la situación? La acusación dice que ellos les atribuyen una docena de delitos desde crimen organizado hasta violación sexual y homicidios y una serie de cargo. Bueno, quizás, digo yo, no sé de dónde saldrían tantos delitos que le imponen a mi esposo, porque simplemente él es un obrero, ¿verdad? Que como todos buscan que ganarse el pan de cada día. Hoy que ellos vienen a decir que tienen esos tantos delitos, no sabemos, ¿verdad? De dónde salen, porque hay tantos delitos y viendo la situación que estaba, que no creo que ellos en su mente se piensen que esos delitos se iban a cometer ahí. ¿Usted ha tenido la oportunidad de tener contacto con él mientras está detenido? Desde el día que a él lo agarraron, yo no he tenido contacto y no sé a dónde está ni cómo está. No he podido, he buscado, he buscado ayuda, pero no se ha podido. ¿Su representación judicial, usted tiene algún abogado que la ha representado, han podido conocer lo que ha ocurrido en las audiencias judiciales? Por los momentos no, no porque somos de bajos recursos y usted sabe que para enfrentarse a estas leyes tiene que buscarse un renombre de apellido para que quizás él pueda esforzarse, luchar y poder pues siquiera sacarlo o permitir que nosotros lo podamos ver. Simplemente hemos tenido el apoyo de ese NIC, que él es el que los ha brindado desde que estamos aquí, han dado para un lado y para otro tocando puertas, pero bueno, hasta este momento no se ha hecho nada. Eva, su papá César no es propiamente dirigente sindical, él pertenece a la Federación de Excombatientes. ¿De qué lo acusan a él y de qué manera participa él en este conflicto que hay en la mina Limón? Primera cosa, pues me gustaría aclarar de que él no es ningún delincuente, igual que los cuatro que están detenidos. A él lo acusan igual, las doce acusaciones también son para él. Más sin embargo, como le decía y le repito, él es presidente de la Federación. Más sin embargo, como es un líder comunitario, por eso a él se lo traen para acá. Más sin embargo, nosotros estamos repudiando la situación que ellos tienen, ya que como familiares estamos en zozobra. Tenemos cinco días de estar queriendo verlo. Los señalamientos que ha hecho la autoridad, y en algún momento lo manifestó la primera comisionada Granera, cuando murió un policía en estos enfrentamientos, dijo que estas acciones eran producto de una pequeña minoría. De una pequeña minoría se dijo que eran delincuentes, que eran actos vandálicos. Pues digo yo que quizás hasta ella está mal informada, porque no creo yo que ni sus mismos antimotines, los llamo así porque de común así los llamo, no sé si tendrán otro nombre, no creo que ellos mismos, los superhéroes, que son más de mayor rango, no le hayan comunicado cómo hallaron a ese pueblo. ¿Por qué ella se pone tan enojada que dicen que los hayan capturado a tantos? Que nunca dice, de verdad, y oigo los comentarios, que nunca han llegado a sentirse tan humillados de esa manera. Incluso cuando se enfrentan y llegan a capturar a eso, la mayoría que estaba de mujeres, y que la mayoría de mujeres, casi la mitad del pueblo que estaban allí, que se enfrentaron, fueron mujeres cuando ellos se toparon, porque la mayoría de varones, ellos estaban en el mero centro del pueblo, que fue también al instante que entró de un grupo por un lado y salieron los otros del portón, era que ellos salieron allí y así fue que se comenzó. Ahora que por el que falleció, no creo yo que los compañeros no digan, que a los que capturaron, que cómo la población, le digo la población, incluso mi esposo, cómo intercedía por ellos, le brindaron atención, cómo le dijera yo, de darle agua, de darle a unos que decían que parecían depresión, otros que decían a una muchacha que decía que solo tenía 40 días de parida y que por eso era el sangrado que ella tenía. Ahora no sé de dónde ellos sacaron. El sindicato del cual su esposo es secretario general, es un sindicato reciente, es antiguo, en la mina, cuál es su naturaleza, llamémosle política. El sindicato Pedro Roque Blandón es fundador de ahí, es el fundador y siempre ha sido el único sindicato que ha defendido la causa. Yo creo que en la trayectoria que tiene la empresa, ahí en el pueblo, yo creo que ha sido durante ahí, creo yo que eso se verán de fijar las leyes, de no violentar la vida verdad de los seres humanos ahí, que durante el sindicato ha existido, ha sido para defender los derechos de los trabajadores, los derechos de la población, los cuales la empresa busca que violentar en cada momento. ¿Ese sindicato pertenece a alguna confederación? ¿Está asociado con alguna corriente política? Ellos, 100%, se lo digo, son sandinistas. Sandinistas, el pueblo entero, sandinistas, el sindicato, e incluso ellos han estado trabajando de la mano con el partido. No sé, verdad, porque hoy quizás se mira esto, tanta delincuencia que les ponen a ellos, pero creo yo que en mi parecer ellos han violentado los derechos del ser humano. Las han violentado porque no es manera que ellos los traten de esa manera, no es manera que ellos en este momento nosotros no nos podamos ver. ¿Por qué se da este conflicto entonces si ustedes dicen que la comunidad de la mina, el sindicato, son sandinistas, el partido y el gobierno están trabajando juntos y está este conflicto que ya tiene más de dos semanas el paro que está perjudicándolos a todos? Bueno, creo yo que allí no le podría explicar porque eso mismo creo yo que son violaciones de derechos, porque si se está trabajando de la mano, creo yo que no hubiera necesario haber llegado hasta estos puntos. Era que ellos mismos iban a tomar la iniciativa de cuando la empresa ellos violaron desde cuando el paro pasado desde que se tocó el punto de la luz que ellos querían cobrarlo y en el convenio no estaba que a la población se le iba a cobrar la luz. De ahí ellos comenzaron, se firmaron acuerdos que no iba a haber más despido, pero al tan curso creo yo que no había pasado ni un mes cuando a ellos los están despidiendo. A ellos los están despidiendo y los despiden a ellos, dicen causa justa, a ellos no los despiden sin un peso, a ellos los despiden por despedirlo y ya está. Que dicen que ellos han hecho, la empresa dice perder tantos millones de dólares que esto y el otro, pero creo yo que los dueños de la empresa verán de mejor poner atención con los dirigentes que tiene la empresa a ver, porque si ellos dicen que perdieron tantos millones, como ellos no buscan que solucionar mejor los beneficios para la población, viendo ellos que saben que la población a este sindicato no lo va a desemparar, ellos dicen que son unos cuatro, dice bandoleros, unos cuatro, dice vagos, pero ellos verán de ver que no creo que por los medios o las redes sociales han visto que marchas enteras se han visto que hayan ido hasta más de cinco mil personas y no van más porque no se puede entrar de los alrededores de las comarcas. ¿Cuál es la situación en este momento en el poblado de la mina Limón? Ustedes, bueno, vos vivís aquí cerca de Managua, pero usted vino hace varios días, pero están en comunicación, es decir, ¿hay acceso en este momento? ¿Hay movimiento? ¿La mina está parada? Más que todo, acceso de salida sí hay, pero registrado. Es más, hoy se dio un caso de que una persona salida con dinero de ahí se la quitaron. ¿A cuenta de qué? O sea, estamos sumisos, se está sumiendo, ese es mi pueblo también. Lo único que yo estaba viviendo aquí, yo tengo familiares allá, hasta mi mamá, mis hermanos, mis parientes, todo el pueblo mineño está, los quieren sofocar, los quieren ahogar. Y eso no debería ser así, es un acto irresponsable de la policía haber mandado ese montón de antimotines, como que fuera, no pudieron mediar, no pudieron hablar. Ellos querían hacer la guerra porque eso fue lo que se hizo. Más sin embargo, este es un pueblo que está defendiendo sus derechos, no es un pueblo que está peleando, se supone que eran unos derechos que debían de haber respetado. El despido de Humberto y de los otros miembros de dirigentes sindicales, los tres dirigentes sindicales, cuenta con una especie de aval o justificación del Ministerio del Trabajo. ¿Ustedes conocen esa resolución? ¿Fueron notificados? ¿La conoció Humberto? ¿Han podido dialogar sobre ese tema? Cuando él le notificaron que él estaba despedido, él solo le llamaron, le dijeron, estás despedido. Él anduvo dando vueltas, incluso cuando se le cerró las puertas allá en León, él se vino para acá, de aquí ya luego le salió también lo mismo, que estaba pues despedido, con causa justa, que era por esto y esto y esto que él había cometido eso. Pero en eso se está, que ellos solo saben decir que por medio de él la empresa ha perdido, pero yo creo que ahí no es él, porque el pueblo lo elige a él, el pueblo lo busca a él, el pueblo lo apoya a él. Y lo mismo el pueblo dice, que mientras Humberto, él, no le den una salida a él, el pueblo no se va a levantar de sus lugares, porque no hay una respuesta. Es hora y en este momento nosotros no sabemos qué se hizo, a dónde está. ¿Están desaparecidos? Desaparecidos, porque preguntamos en un lugar, preguntamos en otro lugar y como que la gente, todo el mundo se quedó mudo. Hace unas horas, al mediodía de hoy, se conoció en relación a otro municipio que es Rancho Grande, en Matagalpa, un anuncio de la presidencia de la República, del comandante Ortega, de la señora Murillo, diciendo que el gobierno ha declarado que un proyecto de minería a cielo abierto que se iba a hacer en Rancho Grande y que la población estaba protestando y estaba objetándolo, ya no se va a hacer porque dicen que eso es ambientalmente inviable. ¿Esa decisión del gobierno podría tener alguna incidencia en lo que está pasando en la mina de Limón? Es decir, en ese caso el gobierno está rectificando. En el caso de Limón, hasta ahora no hay una señal de diálogo o de rectificación. No, mire, después de que el despido, a él le viene ya de Managua, ellos comienzan, la población dice, no te vamos a dejar morir, no te vamos a dejar así. Entonces ellos vienen, ellos intentan hacer el paro, tranquilamente, paro pacífico, incluso la policía decía, están bien, están bien, así es, nosotros no tenemos que meterlo en eso, está bien. De momento comienzan a entrar las camionetas llenas de antimotines y comienzan ahí a hacer el desorden. Ahora yo, por ejemplo, en ese caso, no creo yo que se van a dejar guiar solo a eso, porque yo creo que si la empresa pusiera de su parte, él estuvo de acuerdo de negociar. Dice que ellos, los gerentes, lo llamaban para negociar, pero no era para negociar, porque primeramente la que él vino aquí a Managua fue para platicar con un canadiense, que el canadiense lo único que le dijo es que él pusiera sus quejas y sus peticiones, que es, por qué es que en este lugar se dan tantos paros. Entonces él comenzó y dice y le explicó por tinta y detalle lo que estaba pasando, pero pasa una cosa, las otras dos veces que supuestamente lo llamaban a él que era para negociar, no era para negociar, porque él no me dijo con nombre ni detalle quién ni cómo se era, pero el que me decía, lo único que me ofrecen a mí es dinero. Yo le digo yo, por ejemplo, a estos gerentes, a los dueños de la empresa, que como si no pudieron ellos cancelarlo, normalmente es como se debía, porque él es un hombre enfermo, tiene enfermedades crónicas. Yo le pregunto, por ejemplo, a ellos, a dónde a él le podrían dar un trabajo con el estadista, por ejemplo, criminal que le ponen a él. ¿Qué pasó con los demás dirigentes sindicales? Ellos están, o sea, ellos están luchando, moviendo a donde ellos pueden, porque lo mismo ellos están que al sofoque que hoy embulla que entran esto, que entran el otro, los antimotines, porque entran y salen a cada rato. Ahí el pueblo vive en su sobre, ahí todo el mundo ya de noche se encierra o cada quien agarra su maleta y va a dormir al monte. Ahora, la mina en este momento está parada. Está parada, porque el pueblo, el pueblo dice que mientras no le den una respuesta de Humberto, el pueblo no se levanta de su tranca. O sea, no hay una negociación. ¿Qué dicen que han llamado a negociación? No han llamado a negociación, porque incluso yo acabo de tener comunicación con uno de ellos y me dicen que están en veremos. Están en veremos. Nosotros aquí como estamos buscando, esperando, porque la población va, es la población la que ellos están buscando, cómo recoger entre todos ellos, para ponerles un abogado a los cuatro, a ver si así se sabe de ellos. Gracias, Josefa Poveda. Eva Pulido, el gobierno, en este caso la fiscalía, el sistema judicial, están en la obligación de presentar a los detenidos, están en la obligación de, en todo caso, determinar con claridad que si se va a hacer un proceso judicial, que sea un proceso con la debida garantía de la ley para que puedan tener acceso no solamente a su defensa. Y la empresa debería tomar en cuenta las consecuencias que tiene la captura, la detención y el ocultamiento de estos dirigentes sindicales, porque a final de cuentas el conflicto no tiene ningún viso de solución y de una posible negociación, mientras una parte ha impuesto por la fuerza, la captura, la detención y el arresto del principal líder sindical de la mina Elimov.